¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando las perspectivas de lo que se viene a lo largo de estas próximas semanas. Vamos a mirar la tendencia de 8 a 14 días, vamos a mirar los próximos 7 días, como hacemos habitualmente, pero para tener un pantallazo general de lo que se viene. Ya hoy pasó un primer sistema, dejó lluvias en algunos sectores, provincia de Buenos Aires, sudeste de La Pampa, y no mucho más Río Negro, y no mucho más Santa Fe, Córdoba, no recibieron prácticamente nada de agua. Bueno, vamos a mirar ahora la tendencia para los próximos días, para ver cómo se puede ir desarrollando esta situación. Y en los próximos días vemos que vuelven a aparecer algunos núcleos de inestabilidad. Por ejemplo, lo de Buenos Aires, vuelven a aparecer condiciones de tiempo inestable el fin de semana, sábado y domingo. Así que ahí rápidamente se recomponen las condiciones de tiempo inestable. Noreste también va a tener algo mañana, y después va a tener algo en el resto de la semana, también con fenómenos de variada intensidad. Entonces, esto, como les decía días pasados, si bien muchas zonas han quedado afuera de las lluvias, prontamente tenemos revancha. Hay chances de precipitaciones. Por ejemplo, si vamos a la zona central, fíjense que Córdoba muy poquito, muy poquito en estos próximos siete días, pero Santa Fe sí puede tener algo de actividad, entre ríos también. Bueno, Buenos Aires se repite. Uruguay puede volver a tener algunos acumulados importantes, lo mismo que el sur de Brasil, parte del NEA. Por esto, a lo que voy es que se empiezan a activar focos de precipitación que pueden empezar a mejorar de a poquito las condiciones hídricas en la mayor parte del país. Fundamentalmente volcado hacia el este. De hecho, cuando vemos la tendencia de 8 a 14 días, ha cambiado un poquitito con respecto a ayer, pero se mantiene la misma idea, pero vuelca todo hacia el este. Esto lo veníamos hablando ya desde hace varios días, en los cuales tenemos todo concentrado sobre la zona del litoral, o noreste, o provincia de Buenos Aires, dependiendo. A veces lo pone un poquito más al norte, más al sur, pero lo que está mostrando es que hay una tendencia bastante marcada de lluvias importantes en esta tendencia de 8 a 14 días. Bueno, eso es importante. Después veremos dónde se terminan concretando esas lluvias. En la parte sur, muy poquito. Santa Cruz, Tierra del Fuego y Las Malvinas son los sectores que pueden tener algo de actividad. Después, en la zona central, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay. Fundamentalmente, Entre Ríos y Uruguay. En menor medida, Buenos Aires. En menor medida, San Luis y Mendoza. Lo mismo que San Juan y La Rioja. Poquita actividad para esa zona, pero bueno, lo de Santa Fe, lo de Entre Ríos, lo de Uruguay, puede llegar a ser relativamente significativo. Y más al norte, también tenemos algo de actividad. Fundamentalmente, norte de Santa Fe. Algo sobre Santiago del Estero, sur de Corrientes. Y en un escalón un poco más abajo, en cuanto a la cantidad de agua, Chaco, Formosa, Paraguay, hay misiones que pueden tener algo de actividad, pero en general será bastante acotado, bastante aislado y poco significativo lo que puede llegar a caer sobre la franja norte del territorio nacional. Así que, como pueden ver, el panorama sigue siendo de características de tiempo inestables, siguen apareciendo, pero no tenemos lluvias bien concretas ni generalizadas. Son solamente focos dispersos de precipitación que van a seguir a lo largo de estos próximos 14 días en los distintos puntos del territorio nacional. A las 21, recuerden que estamos en el noticiero central de Canal Rural para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada.